Música Luces, cámara, acción, dice nuestro controlador de controles, Adrián García. ¿Cómo están amigos televidentes de Cato Media Televisión? Bienvenidos en este martes 3 de septiembre del 2024, Año del Señor, aquí a su programa favorito. Y por supuesto que también nos puede seguir en redes sociales, póngalo ahí, arroba, Cato Media, guión bajo, UCSG, Medio de Comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Presentamos enseguida, sin más preámbulo, a cada uno de los integrantes de este Dream Team de martes. Empezamos con nuestra amiga, compañera, colega, Sabrina Abriones. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, Javi, buenas noches con todo el público presente que nos está escuchando el día de hoy. Muy feliz de estar en este momento aquí, lista para compartir con mis compañeros. ¿Por qué no? Hay que tener ánimo. Porque está el señor Mosquera. Yo también extrañaba a Andrés, para que, no sé, los extraño mucho, chicos. Estoy feliz de estar aquí realmente. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias, Sabri, por estar aquí siempre en el equipo de Cato Media Sports. Saludamos también a mi colega, amigo, compañero de mi ala derecha. Señor Diego Almira, ¿cómo está? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público que siempre nos acompaña en Cato Media Sports. Bueno, ayer finalizó la fecha número 5 de esta Liga Pro, de esta segunda etapa. Deja un solo puntero que es Liga de Quito, Imbabura que trata de recuperarse y en selección ecuatoriana, bueno, Ángelo Preciado no estará por acumulación de tarjetas. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién por la ala derecha? Ay, ay, ay. Empiezan los problemas o las preocupaciones para Don Beca y aquí lo vamos a analizar. No se lo puede perder porque hoy promete un programón aquí en Cato Media Sports. Señor Cortés, ¿cómo está? Más cortés que usted, ninguno. Claro, Javi. Un placer estar aquí, Javi, nuevamente. Sí, la verdad es que compartiendo un poco con lo que dice mi compañero Diego Almeida, una quinta fecha de Liga Pro que deja muchas sorpresas, muchas expectativas de lo que va a pasar. Liga de Quito goleando a Barcelona y relegando un poco a los clubes que están en la parte baja del programa, de la Serie A. Muy bien, muchas gracias mi querido Juanpi. Juanpi está bien, Juanpi, ¿no? Sí, claro. Juan Pablo Fiacci, desde Argentina también, el compañero que nos acompaña. Compañero que nos acompaña, qué redundancia tan poco profesional. Eso le pasa. Nuestro compañero que siempre está con nosotros habitualmente, ¿no? Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Pablo Fiacci también, y aquí Juan Pablo Cortés. Me estoy olvidando de alguien, alguien falta creo por presentarme. Andrés Mosquera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Saludos a Sabrina que, como decía antes, empezaba el programa. Siempre es bueno tener la presencia de una mujer. La presencia femenina en el programa a mí me enorgullece. No la veía hace mucho tiempo y ya está al lado mío. Para hablar de fútbol, lo que más me gusta. A ver, bueno, la fecha de la Liga Pro... ¿Sabes cómo se me llama Nadie eso? ¿Cómo? ¿Ardilosería? No, Nadie. No, 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 no. Pero de la baraja. No, para nada, para nada. ¿Vos sabés que yo soy un hombre casado y yo no tengo que... Respetuoso. Sí, respetuoso. Como buen italiano. Ahora, la fecha se acabó. Ya sabemos cuál es el único puntero y me parece que eso no va a cambiar, al menos en el correr de las fechas. Ya nos metemos rápido en tema de selección. Ya tenemos lo que es. Ya basta de críticas, basta de lanzarle malos augurios a la selección. Lo que está, está. Entonces, ya buscar realmente cuál va a ser el once ideal. Luego de que estas dos fechas FIFA terminen, veamos cuál fue la producción del equipo ecuatoriano. Y si es que no nos va mal en estas dos fechas eliminatorias, bueno, ahí sí criticar. Pero hoy por hoy, centrarnos en apoyar al 100% al técnico BKC. Así como lo apoyó a Sánchez Vaz. Pero es que es el inicio de una era. Entonces, veamos con qué es lo que tiene. Aunque yo no estoy de acuerdo con muchos nombres en la selección, pero es lo que tenemos y centrarnos en eso. Usted no estaba de acuerdo ni con BKC. No, no, no estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo con BKC. Es que era dentro... Usted propuso cualquier otro nombre, acuérdate Diego, la dos BKC. El uno tiene derecho a opinar. Era dentro del presupuesto que hay en la federación, era el técnico BKC. Gracias a Dios trajimos un técnico, al menos sudamericano, y no improvisamos más con estos técnicos europeos que no resolvieron nada en la selección. Muy bien, sí, pero usted no me desordene, señor Mosquera, el programa, porque vamos a entrar de lleno con Liga Pro. Ayer hubo el partido entre Cumbaya y el Imbabura, 1-2. El Imbabura como que quiere tener ahí un poquito de respiración artificial, más allá de que prácticamente parece ser que también está sentenciado. Y más allá de esa victoria, Diego. Sí, este Imbabura que la verdad que jugó mucho mejor que el Cumbaya, fue totalmente superior, y con un golazo del jovencito Klimovic, la verdad que sorprendió con ese golazo. Al último minuto, ¿no? Sí, sí, al último minuto, pero fue un golazo, un zapatazo. Como más duele y donde más duele. Al 27 fue el gol de Klimovic. Así es, mire usted, ahí tenemos rapidito, repasemos los distintos marcadores, Universidad Católica 5, mucho por 1-1, el sábado Deportivo Cuenca perdió de local frente al Nacional 1-2, Libertad ganó a Delfín, que poco a poco preocupa más el equipo Manavita, ¿no? ¿Cómo fue y quién es ahora ese campeón ecuatoriano hace ya algunos años? Luego Liga de Quito ganó el clásico ecuatoriano 3-0 a Barcelona Sporting Club. El domingo 1 de septiembre más de uno se desinfla aquí, señores, pero asuma lo que es, clásico ecuatoriano. Domingo 1 de septiembre, Macará 0-0 frente al técnico universitario. Aucá 0, Independiente del Valle 2, luego Emelec 2-1, parece que quiere respirar en esta segunda etapa el cuadro del bombillo. Y lo dicho por Diego Almeida, Cumbaya 1, el Limbabura 2. Pase, por favor, esta claqueta, vamos con la tabla de posiciones, rápidamente cómo quedó luego de la victoria de ayer del Limbabura. Por ahí está, Liga de Quito con 15 puntos, Diego Almeida. Sí, Liga de Quito con 15 puntos. ¿Pero a quién le va a doler, Emosquer? No, no, a la gente. A la gente que no quiere. ¿Pero por qué todavía hay camino? Hay gente que no quiere. ¿Sabe qué? Un dato rápido. Pero es que está dando la tabla de posiciones. Un dato rápido. Liga de Quito es actualmente el único equipo con romper este récord. ¡Astúaselo! Vamos a sumar los cinco partidos seguidos consecutivos que no pasa desde la Liga Pro, desde el 2019 que fue creada. Pero solo son cinco fechas, cualquiera puede pasar. Javi. Me encanta, sí, tiene tatuajes. Muy bien, siga, siga. Arrancó Liga TV. Yo no lo dije yo. Bueno, dile. En segunda posición, Orense con 12 unidades. Mácará con 10, sorprendiendo. Universidad Católica Independiente del Valle. Sorprendiendo más allá de la derrota, ¿no? Con nueve puntos cada uno. Mucho cruna con ocho. Y técnico universitario con siete en la octava posición. Muy bien, vamos con la segunda parte. A la parte baja de la tabla. Adri nos ayuda, ahí está. En la novena casilla se ubica Libertad de Loja con siete unidades, las mismas que tiene el Fin y el Nacional. Mientras que Imbagura, con la victoria de ayer, sumó cuatro puntos. El club Espormelec con tres unidades luego de su sufrida victoria ante Orense. Cumbaya y Aucas, una unidad cada uno. Y Deportivo Cuenca con cero puntos. Muy bien, Juanpi. ¿Qué nos deja esta quinta fecha? Más allá de la victoria de Liga de Quito, más allá de ese último puesto del Deportivo Cuenca. Te escuchamos. Me parece que quedan muchos equipos relegados. Tal vez el Deportivo Cuenca, que aún no puede sumar, tiene menos cuatro gol de diferencia, cero puntos. Es preocupante también. Lo de Aucas, que hace unos años fue campeón, preocupante también. Y lo de Cumbaya, sobre todo. Que no logra levantar cabeza. Ayer perdió frente a Imbagura en el último minuto. Tal vez Emelec empezó a levantar de a poco, algo bueno para el conjunto eléctrico. Y me parece que Liga de Quito se afianza en la cima del campeonato y queda como único puntero. Difícil alcanzarlo. Muy bien. Sabrina, ¿cuál es tu opinión? O sea, realmente lo que Liga, comparto tu opinión, la respeto, pero es completamente equivocada. Respeto tu opinión equivocada. Correcto. Porque realmente faltan demasiadas fechas como para decir, wow, ya, Liga es el campeón y es el que se está perfilando para ganar esta etapa. Realmente no. Orense, sí, como lo sabemos, está en segundo lugar. Está como a seis puntos de diferencia del primero. Pero, bueno, tuvo un error garrafal, que fue el haber perdido puntos ante Emelec el fin de semana. Realmente que un equipo te empate y te dé la vuelta el partido en dos minutos es algo para cuestionar y realmente decir qué estás haciendo, qué hiciste mal. Pero yo no daría como campeón a Liga desde ya, realmente. Bueno, mujer. No, está bien. Yo con las mujeres no discuto. Ahí sí yo no discuto con las mujeres. Respeto la opinión de Sabrina. También va a decir respeto la opinión equivocada de Sabrina. Pero si vemos... Tú no tienes derecho a tirar. Viejo. Si vemos cómo el campeonato se ha desarrollado, si yo te pongo a analizar Sabrina y compañeros, esta Liga de Quito no te parece que es el mejor equipo en funcionamiento, colectivamente, individualmente, no te parece que es el mejor. Ahora, se viene en fecha, Liga juega con Imbagura. No creo que Imbagura le va a pasar sobresaltos a Liga de Quito. Y después va con el Nacional. Y después sí se enfrenta con un rival directo que es Orense. También es verdad que Liga de Quito tiene fechas muy complicadas. Le faltan 10 fechas al campeonato. Católica. Pero por lo que ha jugado Liga de Quito, Diego, aquí lo analizamos. Me parece que Liga de Quito viene en mejor funcionamiento. Sí. Tiene en crecimiento. Ha ido creciendo. A diferencia de Barcelona y los otros equipos, que ha venido decreciendo. Y lo de... No, ni ha crecido. Ni ha decrecido, ni ha decrecido. No, Barcelona solo retrocede. Para mí Barcelona descendió mucho en su nivel. No, no, pero en esta segunda etapa, Barcelona ni ha crecido, ni ha decrecido. Diego, porque si nos ponemos en ese partido Barcelona-Católica, que tú lo dijiste, Católica tiene que haberle ganado. Ahora, la falta de puntería del delantero de Católica y los jugadores de Católica fue que no le dan al menos el empate a ese partido. Ya el partido que vimos con Barcelona-Católica, yo dije aquí, Barcelona hace agua en la defensa. Y esa Liga de Quito... Pero lo de la defensa de Barcelona es desde principios de año. Sí, pero... Eso lo sabemos. Pero por eso, yo te pregunto, Sabrina, ¿qué equipo te parece que le puede competir en esta segunda etapa, palmo a palmo? ¿A quién? ¿A Liga de Quito? A Liga. ¿Dirán Orense? Con el funcionamiento ahora... Independiente del Valle. No creo que Independiente del Valle. Dirán el Orense. Pero Orense quedó bien el día domingo en el estadio contra Meleca. ¿Sabes qué? No sé si la Católica puede alcanzarla con el funcionamiento, porque también es muy bueno... Pero lo de Católica ya sabemos qué pasa, Diego. Sí, pero... Independiente del Valle también lo descartas tú. No, Independiente del Valle me parece que no está en el nivel que... No, no está. Pero ¿lo descartas de la pelea en esta segunda etapa? Yo sí lo descarto. Por lo que me vienes jugando. Juan Pablo, ¿lo descartas? Yo también lo descarto. Me parece sorpresivo lo que están diciendo. Yo también lo descarto. Para mí, Liga de Quito va a ser finalista. Creo que apunta todo a ganar un nuevo título. No solamente la final, sino como favorito. Ya en una final, ahí sí yo tendría que analizar. Si revisamos los partidos de momento de este Independiente del Valle hasta el momento, en este segundo semestre, todos los partidos que ha ganado han sido por jugadas individuales. Jaimán Medina, tiros libres. Lo mismo de Kendrick Páez por penal. Entonces, no hay un juego colectivo que esté ensamblado en el equipo de Javier Gandolfi. Las tres últimas victorias, las últimas victorias para el Independiente del Valle han sido, como dices, por jugada de tiros libres, pero jugadas creadas por el equipo, cero. Si nos ponemos a ver a esta Liga de Quito, y ojo, no sé por qué lo compañero dice que Liga te ve. Yo simplemente vengo a analizar lo que veo. Y si te pones a analizar Liga en los últimos tres partidos... La verdad es que duele. Los últimos tres partidos de Liga, compañeros, ha hecho nueve goles y no ha recibido un solo gol en contra. Entonces te da un indicador de que Liga es súper favorito. La Liga tiene trece goles a favor, uno en contra. Diferencia de goles doce y con quince unidades. Está arrasando Liga de Quito, Diego, en esta segunda etapa. Sí, de momento, yo lo he mencionado, esta Liga de Quito ha venido de menos a más al mando de Vitamina Sánchez. ¿Por qué? Porque por algo que ha eliminado en Copa Sudamericana, por algo en los primeros partidos, es verdad que ganó en los primeros partidos Macará, los otros encuentros... Y sigue vivo en Copa Ecuador. Sí, pero no... Hasta con Bonita Banana sufrió un poco. Me pueden decir que fue con suplentes, pero sufrió el pasarlo, porque por algo llegaste hasta penales con Bonita Banana. No fue con suplentes. Muy bien, señores. Pero fue mejorando y por algo se ve reflejado en los últimos tres partidos. Libertad, Deportivo Cuenca, Barcelona. Se vio totalmente una Liga de Quito arrollador. Bien, nos vamos. Nos vamos a la pausa, señores. Vamos a regresar con el once ideal de Cato Mea Sports luego de esta quinta fecha ya desarrollada en la Liga Pro 20-24. Regresamos con eso y con mucho más. Vamos. Bien, estamos de vuelta en el segundo ya bloque de Cato Mea Sports a través de la señal de Cato Mea Televisión. Oiga, muchas gracias por seguirnos día a día, día tras día, en toda la programación, desde la mañana siempre informándoles. U Noticias a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde con su edición estelar. Por supuesto, su revista favorita, Conversemos, Cato Mea Sports y toda la parrilla, por supuesto que tenemos tanto informativa como de entretenimiento. Hay hasta cocina, para que aprenda a cocinar, señor Mosquera, para que la convenza, para que la reenamore a su pareja. Yo tengo otras habilidades. Tienes otras habilidades, no las diga. Amoroso, respetuoso. Respetuoso, usted es respetuoso. Ya me amoria. Solo aquí falta el respeto a su compañía. Ya me amoria. Ya me amoria. No, jamás. Bueno, oiga, el que sí sigue faltando el respeto a Emelec, sobre todo a su hinchada, es la institución. Porque Pilegui habla, los jugadores dejan de entrenar, ganan un partido, pierden dos. ¿Qué pasa otra vez con Emelec, Diego Almeida? Bueno, Leonel Álvarez y su cuerpo técnico, junto a los jugadores, hoy tomaron la decisión de no entrenar, obviamente en el entrenamiento de Emelec del día de hoy. Llegaron los directivos de Emelec a conversar con los jugadores. El cuerpo técnico parece que no tuvo ningún tipo de conversación con el dirigente azul. Y eso es todo lo que se puede conocer de momento. Habrá que esperar. Y esto, la razón por la cual dejaron de entrenar, no quisieron entrenar el día de hoy, fue porque les deben dos meses de sueldo. ¿La felicidad se acabó por Emelec en Mosquera? Donde no hay paga, no hay felicidad. Es derecho laboral. Cuando yo escuché esta noticia por la mañana, yo tengo un amigo que es jugador de Emelec. Usted tiene contactos en todos lados. Sí, sí, tengo amigos. En el gobierno ruso, en el americano, en el italiano. Yo quiero ser como usted algún día. Le pregunté qué pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Emelec? Él dice que no son dos meses. A él le están debiendo casi tres meses y medio. Le dieron un pequeño adelanto. Y él me dice, hermano... ¿Puede dar el nombre? No, no, no puedo. Él me dice, yo tengo mis recursos, yo tengo mi dinero, pero hay jugadores en la plantilla que sí viven del día a día en el sueldo. Los juveniles. Y que realmente no poder pagar su casa. Me estaba contando que hay un jugador nuevo, así el nombre, por varias razones, ¿no? Pero que debe el colegio de sus hijos. Y que le están diciendo todos los días que pague, que pague, que pague. Entonces, ¿cómo tú trabajas? Javier, pongámonos los zapatos fuera del futbolista, un trabajador. Sí, de la manera más empática. Escúcheme. Tienes toda la razón. Si tú vienes a trabajar aquí todos los días y todos los días estás trabajando y no te pagan el sueldo, obviamente era una molestia. Y la verdad que sentarse también aquí a hablar sin una paga, en el caso de la gente que cobra, es como complicado, ¿no? Ahora es peor del futbolista. Entonces, sí exigen resultados, exigen que el equipo gane. Y el día domingo de Embelec la victoria fue a puro de punta de, ya ustedes saben qué, vitamina. Pero no se puede trabajar así. Ellos desistieron de entrenar hoy. Tuvieron una reunión después con el presidente. Y la verdad que lo que me supo decir el jugador es que es lo mismo de siempre. Es el mismo cuento, la misma historia, de que no hay, de que no hay. Entonces, los jugadores van a tomar una decisión. La verdad que es media radical. Si es que no tienen respuesta. No, pues si es radical no puede ser media. Escúcheme, si es que hasta el día viernes no pagan a los jugadores, ellos no se van a presentar a jugar a la pencha. Vea eso. Vea eso. No, no, disculpenme. Ellos juegan el día domingo con técnico universitario, Copa Ecuador. Si es que no hay el pago hasta el día viernes que les han prometido, ellos no se presentan. Este fin de semana no hay Liga Pro por la doble de eliminatorias mundialistas, pero sí va a haber Copa Ecuador. Sí, el domingo juega Embelec. En el caso de Embelec, jugaría Embelec. Lo hará con, imagino, si los jugadores no se presentan, lo hará con el equipo, no sé, juveniles, qué sé yo. Tendrán que presentarse los jugadores, porque si no pierden por 3 meses de sueldo, es algo importante. Aparte que hay una ley en el fútbol ecuatoriano, no en el fútbol, en la FIFA, si el equipo no te cumple 3 meses de sueldo, tú puedes irte del equipo. No, y aparte hay la ley del trabajador. Y la FIFA también le cae encima. Hay muchas leyes que apoyan al empleador en este caso. A ver, Sabrina, el hincha eléctrico se las prometía bonitas, luego de ese triunfo contra uno de los punteros, estamos hablando de Lorenzo, pero parece que todo fue un espejismo y que Embelec finalmente todavía no encuentra ese rumbo. No, sí, es lamentable lo que está viviendo actualmente el club Sport Embelec. Realmente es uno de los equipos más grandes del país, con una de las hinchadas más fieles, lo pudimos ver ese fin de semana cuando estuvo casi el 75% de la hinchada completando ese estadio. Embelec viene haciendo dos victorias al hilo, algo que realmente sorprende por cómo hemos visto que se ha manejado durante esta primera etapa y esta segunda. Que estén estos momentos en esta situación es algo lamentable. Obviamente, como dijo Andrés, nadie te va a trabajar de a gratis. Peor si te deben dos meses de sueldo y peor si con ese sueldo tienes que alimentar más de una boca que no sea la tuya. Esperemos tengan solución porque sabemos que ya vienen teniendo problemas. Vienen los de la FIFA, los menos tres puntos. Entonces, esto parece ser una historia de nunca acabar y que solamente se acumula, se acumula y viene trayendo más problemas. ¿Cómo se llama el técnico de Embelec? Leonardo Alvarez. No sabe dónde se metió Diego. Y ojo con el Ebreg Angulo. Que el Ebreg Angulo también tiene este impedimento de que no es que porque ya te quité los tres puntos ya la deuda está finiquitada. No, si tienen un plazo de tiempo para pagar. Si no la pagan, ojo, son tres puntos menos. Y ya después de los seis puntos ya es pérdida de categoría. Y para mí, que Embelec logre conseguir dinero, lo cual no hay, porque con la taquilla del domingo, discúlpenme, no va para darle para pagar. En toda esta tiniebla que vive el conjunto millonario hay una buena, y es que la FEF aceptó la apelación de los menos tres puntos que le referían al club Espor Embelec. Ahora habrá una audiencia y ahí se tomará la decisión si se les devuelve o no estos tres puntos. Ahí está el comunicado oficial. La Comisión Disciplinaria de la Ecoa Fútbol por haberse presentado dentro del plazo previsto en el artículo 67 del Código Disciplinario de la FEF. Ahí está, la parte clave de este comunicado. Se admite a trámite el recurso de apelación a la decisión por la Comisión Disciplinaria interpuesta por Embelec. Notifíquese y cúmplase. Señor Juan Pablo Cortés, ¿qué pasa con Embelec? ¿Esto va a terminar de hundirlo? Luego de esas dos victorias parecía que resurgía. ¿Qué pasa con Embelec? No creo que Embelec esté en un tiempo de resurrección actualmente y me parece inaudito, la verdad. Porque Embelec en 2013 tenía un gran proyecto, queda tricampeón. Me parece que todos soñaban con la época dorada, sacaban futbolistas del nivel de Joao Rojas, Miller Bolaños, Ángel Mena, Ener Valencia. Y hoy en día es triste. Es triste ver a un equipo que brillaba, que era imbatible, que era invencible sobre todo. Nadie le podía hacer frente. Que hoy en día esté literalmente con puntos menos por no pagar deudas, no pagarle los sueldos a los jugadores. Me parece sumamente triste. Desapareció la ayuda gubernamental y Embelec desapareció también, ¿no? Dejaron de ser la guionada. Usted es dueño de sus palabras, ¿eh? Que saquen a ese señor. Ese día yo me voy aquí y no tengo ningún problema. Y si tiene alguien contra, alguna acción legal en mi contra, está bien, lo hagan. Yo tengo pruebas, yo no tengo que hablar de loco. Lo que pasa es que recién me conocen. Pero yo tengo pruebas. Pruebas. Pero si sabe que cuando uno tiene pruebas las muestra. No, pero cuando vengan a atacarme. Así también cuando se habló el tema este del señor Novoa, que dijeron... ¿Cuál de todos, Germán? De Cristian. No, el presidente, no. Ah, bueno, porque usted también... Altas esferas. Yo lo dije aquí, el señor viene lesionado, el señor no está para jugar. No, que deja lo que juegue. ¿Cuántos partidos jugó? No jugó. No jugó. Ni un partido. Yo lo dije aquí. Me dijeron que yo estoy loco, que no sé lo que estoy hablando. Antes estaban otros compañeros, ¿no? ¿De acuerdo? Yo estaba desacuerdo totalmente con ellos. Pero entiendo que... Ahora sí lo dicen, ¿no? Yo sí lo digo. Yo no tengo pelos en la lengua. El señor Milite se ríe nomás. Ahora sí tiene... Mire, le voy a decir algo, Javi. Le voy a decir algo, Javi. Este programa ya es muy visto. Ojo. Este programa ya es muy visto. Antes teníamos, creo que una o dos reproducciones. Hoy por hoy, ya este programa tiene muchas reproducciones y ya hay mucha gente de lo que yo he dicho está escuchando. Y si tiene algo que decirme en mi contra, yo tengo cómo defenderme contra quien sea. Y no lo digo desafiante, pero yo tengo las pruebas de que cuando Melega estaba en lo más alto, había ayuda gubernamental en el equipo. No lo digo desafiante y se le brota la vena. No, pero es que yo... Es que sabe que yo... A veces es que peco eso. Soy muy, muy frontal y eso me trae muchos problemas. Está bien, está bien. Oiga, a ver estos problemas, vamos a ver si nos trae este once ideal. Por favor, señor García, pónganos ese once ideal de Cato Meya Sports. Valga recalcar que esto ha sido un consenso entre todos los compañeros, entre todo el equipo de Cato Meya Sports. Por si acaso, me curo en salud, que van a decir que, ah, no, esto es... ¿Cómo dijo usted? Cato Meya Liga. Liga TV. Liga TV. Bueno, ahí estamos. Y lo consulté con todos. Por si acaso, lo consulté con todos. Y aquí está el señor Cortés. El señor acá de Liga TV no envió nada. No, sí dijo. Dijo, el once todo el liga. No, no, por eso me adelanto. Yo no voy a mostrar mensajes. Bueno, a ver, déjeme con ese mensaje, mi querido Valmeida. No exponga los chats en público. No, no vamos a ver el señal. Bueno, Yainmar Medina como lateral izquierdo. Jonier Chalá como defensa central izquierdo. Jonier Chalá del Barcelona. Bueno, ahí se repitió Zárate, el de Independiente del Valle y José Quinteros del Liga Equito. En la portería, Gabriel Ceballos, el hijo de José Francisco Ceballos, Gabriel Ceballos Jr. Está en el Mácará. Fernando Cornejo, de Liga Deportiva Universitaria, que se mandó un partidazo ante Barcelona. Emiliano Clavijo, de Universidad Católica. Nixon Molina, de Libertad. Aarón Rodríguez, de Universidad Católica. Por la derecha, Alexander Alvarado, de Universidad Católica. Todavía siguen con la de Liga Equito. Y Luka Klimowicz, del Imbaura, como delantero. Sáquenme a mí ese once de al, yo no tengo nada que ver con ese once de al. Está en el botón, señor. Increíble que pongan por encima de lo que hizo Madison Julio al señor Nixon Molina, que jugó el equipo. Está último. Vaya y vea los datos de Nixon Molina en el partido que tuvo con Libertad. Yemar Medina, ok, hizo los goles, pero lo que hizo Leonel Quiñones, quien lanza los dos centros para los dos goles de Liga, no está en este once de al. Vaya, querido. No le digo Liga TV. No, no, es que no es Liga. Y luego dice que... Quiere todo el once. Y luego no dio su once. Sí, no dio su once. No, yo lo dije, pero es que no me hicieron caso. Hay que poder hacer. Menos mal que es frontal. Y lo de Alexander Alvarado, estoy de acuerdo. Lo de Klimowicz, a ver, más allá del gol... ¿Y a quién iba a poner? ¿A Luis Arce? No, 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 no. Alex Arce. Alex Arce. Luis es otro señor. Lo de Alon Rodríguez, estoy muy de acuerdo. Lo de Clavijo, sí, más allá de lo que Católica le ganó cinco a uno al Muchurruna. Lo de José Quintero, estoy de acuerdo. Lo de Yoniel Chalá, vaya, no entiendo cómo un central de un equipo que le meten tres goles. Póngale a Yala y a... Pero es que Diego, seamos más... ¿A quién ibas a poner? De portero, el señor Mosquero le iba a poner a Gilmar Napa. ¿Sabes quiénes fueron las tres opciones de defensa central? Estaban Yoniel Chalá, Zárate y Luis Fernando León. Los tres estaban entre los más votados de todo el equipo. Luis Fernando León, opción. Muy bien, en todo caso, pues mire, ahí está S11 por parte de todo el equipo de Católica Sports y a partir de ahora ya está la finalización de la Liga Pro en esta segunda etapa, obviamente, también con la final vamos a incluir ese 11. Yosalá quiera participar, está siempre invitado. Yo mandé mi 11 pero no le hicieron caso. ¿Lo vetaron? No, no me vetaron, lo que pasa es que no le... A la prensa guayclina no le gustan los nombres de la sierra, es la verdad. Pero oiga, pero mira, hay que corregir eso. Ahí está Liga, Inbabura, Católica, Católica, Loja, Independiente... El único de la costa es el de Barcelona nada más. Definitivamente usted quería ahí ver el 11 de Liga de Quito, no el 11 de la Liga Pro. Señores, nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más porque hay mucho que contarles de la tricolor nacional. Vamos. Muy bien, empieza entonces señores la era Sebastián Becacese, este viernes 6 de septiembre frótese las manos y póngame música de la selección ecuatoriana porque vaya plato con el que nos toca bailar. La selección brasileña sí van a decir que está en horas bajas, que está encontrando también su mejor fútbol, pero Brasil siempre será Brasil. ¿Es la pentacampeona o hexacampeona? Y es que ya ni sé cuántos campeones del mundo. Pentacampeona. Pentacampeona del mundo, siempre esa hermosa tierra brasileña pariendo de los mejores jugadores, de los mejores futbolistas en el mundo a lo largo del tiempo. Pelé, Rivaldo, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Vinicius, Neymar, son tantos y tantos jugadores y aquí el viernes contra Ecuador no va a ser la excepción, así que mucho cuidado con eso. Pero en el caso de nuestra selección, mi querido Diego, voy contigo rápidamente, hay bajas, hay altas, hay otra situación que no va a haber sustituciones en esta nueva era beca. Sí, puede conocer de gente de la FEF que Ángelo Preciado, bueno, eso es público, Ángelo Preciado no estará presente en el partido ante Brasil por acumulación de tarjetas amarillas la que recibió contra Chile en el último partido y contra Uruguay en la segunda fecha. Pero de ahí me supieron confirmar que Beca Cese no convocará a nadie más, lo de Aníbal Chalá totalmente descartado, no va a ser convocado y no hay reemplazo, no hay reemplazo como un lateral derecho naturalmente. Como tal, Ángelo Preciado ¿por quién entonces, señor Mosquera? Lo escuchamos. A ver, lo de Beca Cese sorprende, pero como les inicia el programa, estamos para apoyar, ya para criticar lo haremos después después de estos partidos. Prepárese, Don Beca. Va a poner a Javier Arrea como lateral derecho. Ahí ya lo critico, no me gusta. ¿A usted le gusta? No, no me gusta, pero a ver. Horrible. Así se lo digo. Lo que indica es que contra Brasil vamos a jugar con línea de cuatro. Olvídense de la línea de tres, yo estuve viendo los últimos partidos que él dirigió en el equipo de leche en España, en la segunda categoría del fútbol español. Él juega con un 4-4-2. Ese es el estilo de que en los últimos vaya, vi alrededor de como diez partidos, no todos, compactos. Pero ese es tu dibujo táctico. 4-4-2. Él paraba, ahora Ecuador va a jugar con cuatro centrales, ¿no? Pierre Incapie lo va a hacer por izquierda. ¿Cuatro centrales o cuatro defensas? No, cuatro centrales. Realmente, Javier Arreira es central. Javier Arreira no tiene oficio lateral, él es central. Lo de Torres, lo de Pacho y lo de Pierre Incapie que sí ha hecho partidos como lateral izquierdo, pero va a cerrar una línea de cuatro con estos cuatro. ¿A no va a Pervis? No, no va a Pervis. No va a Pervis. No lo va a poner a Pervis. A menos de que vea, a ver, Ecuador tiene uno o dos días para entrenar. Me parece que el entrenamiento del día jueves creo que van para Brasil. Hoy están completos ya. Hoy están completos. Con la llegada de Nero Valencia se completaron todos los... Hoy, entonces será el entrenamiento completo el día de mañana. Llegó el itinerario. El jueves viajan a las tres a Curitiba en vuelo charter. Luego el jueves, ese mismo día jueves, dan la rueda de prensa y regresan el sábado al mediodía y el lunes hay rueda de prensa por el partido contra Perú. A ver, voy contigo mismo, Almeida. Cuatro defensas, tal como lo dice aquí bien el señor Andrés Mosquera. ¿Está bien? ¿Es lo mejor? ¿Es lo que esperabas de esta selección debut de Sebastián Becacese? Bueno, yo esperaba con Sebastián Becacese analizando qué había presentado en sus anteriores clubes. Los que manejaba era que presentaba siempre un 4-3-3 y finalizaba con una línea de tres. Ahora, viendo los convocados que ha llevado Sebastián Becacese y que llevas un solo lateral derecho, a mí, al menos yo analizando, me da a entender que va a usar una línea de tres y dos carrileros. Entonces, en la ausencia de Ángelo Preciado estaría Javier Arriaga y por la otra banda Joanner Chávez. ¿Quién sería la línea de tres? Félix Torres con Piren Capié y William Pacho. Pero eso es al momento de atacar pasan los carrileros. Al momento de defender se convierte en una línea de cinco. Juan Pablo, ¿miedo muestra con esto Sebastián Becacese contra Brasil? Puede ser miedo, respeto, también siempre hay que tenerle respeto a una selección brasileña que ha brillado hace muchísimos años, pero me parece un poco raro que pongan a Javier Arriaga porque no viene teniendo continuidad con la selección. También es cierto, en esa banda juega Vinicius, entonces estamos hablando de que Javier Arriaga va a tener que marcar a Vinicius Jr. si Becacese se pone una línea de cuatro como indica don Andrés Mosquera. Aquí tiene el don, Andrés nomás. Como indica Andrés, creo que está esperándolo mucho Brasil. Creo que no hay que ir a proponer tampoco esperarlo porque cuando el equipo se encierra, al menos a lo que estamos acostumbrados, es que cuando la selección ecuatoriana se encierra nos marcan gol. No sabemos cómo y no sabemos después afrontar el partido después del gol. No sabemos cómo salir a atacar, no sabemos cómo jugar, fallamos todos los pases. Entonces, creo que comparto con Diego lo que debería jugar con una línea de tres que esté comandado por Piero, William Pacho y Félix Torres y a mí no me molestaría ver a John Yeboah de carrilero derecho. Pero escúchame. Carrilero derecho. Pero un momentito que le toca la oportunidad aquí a Sabrina. Sabrina, te digo con este comentario te doy paso. De verdad, a mí me decepciona la entrada de Javier Arriaga. No tengo nada en contra de este señor, pero es lento, es nervioso y me remito a las palabras también de Juan Pablo. Hace mucho tiempo que no era jugador selección. No sé qué va a ser de titular en Brasil. Menos malo tiene que ir contra él. Menos malo tiene que ir contra él. Y contra Vinicius. O sea, totalmente, pero es lo único que hay en estos momentos. O sea, no tienes otra opción. Ya, pero Yeboah plantea a Juan Pablo y no me parece tan mal idea. No parece descabellado, pero tú pondrías a Yeboah de verdad para que arranque contra Brasil. Yo lo veo físicamente bien. Creo que puede subir, bajar, quizás en el planteamiento defensivo le cueste un poco más, pero creo que se puede complementar bien si de ese lado juega muy sesca y cedo y de este lado está Félix Torres. O sea, podría ser, en realidad. Lo que tiene que ir a hacer, a mi opinión, es ir a atacar, ir a generar el gol sí o sí, porque sabemos que Brasil es lo que va a hacer, realmente, pese a que es un equipo que ahora mismo no está haciendo los punteros como estamos acostumbrados en las fechas eliminatorias, pero igual no hay que quedársele dormido porque Brasil en menos de que te cuanta ya te hace un gol. Entonces, nos pasó cuando estuvo llevado aquí en Quito por las últimas eliminatorias que fue uno de los mejores partidazos por eliminatorias que yo he visto, a mi opinión, no sé si la comparten realmente, pero hay que ver, o sea, al final del día es el primer partido de Sebastián, hay que ver cómo se estrena, esperemos que con un gol aunque sea, con una victoria o por lo menos un empate, pero como que sí da mucho que hablar en estos momentos. Diego Olmeda. Hay una novedad con respecto al tema ahí en el lateral derecho porque Yanimar Medina que está como Sparring, fue citado como Sparring, puede ser convocado, aún puede ser convocado o tomado en cuenta para la lista oficial que llevará a Brasil. ¿Te parece la mejor opción? Si lo vas a usar como un lateral izquierdo. A él le consultaron en la rueda de prensa que brindaron el día de hoy él mismo y Javier Arriaga que qué le parecería si a él lo terminan usando como un lateral derecho. dijo yo hago las órdenes que me dé el profe. Entonces, pero no es la mejor opción por ese lado porque él, hasta independiente del valle, es verdad que juega como lateral, pero es lateral izquierdo. Su pierna es Alvi, es la izquierda. Tenemos declaraciones de Javier Arriaga precisamente. Escuchemos qué es lo que dice aquí este señor que parece ser que va de titular o no. Vamos a ver. Escuchemos. A la selección y sí. Yo siempre he dicho de que pues donde el profesor me requiera voy a dar mi mayor esfuerzo. Obviamente, si es de jugar lateral pues lo haré de la mejor manera. He jugado ahí y si es también de jugar pues de central donde estoy. Bueno, nos aportó mayor cosa lo que declaró Javier Arriaga, la verdad, pero en todo caso, Andrés, déjame decirte que no me gusta el día. Es que va, es que... No me gusta el día para nada. A ver, primero que fue un error no haber llevado laterales derechos. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos, pero como lo digo, ya estamos con esto, vemos cómo va más el equipo. Ahora, en mi opinión, cómo va a armar BKSS, como lo dije, Arriaga, Torres, Pacho, Incapié. En la media, ahí está la gran incógnita. Si jugar con tres volantes de corte como son Jason Mendes va a jugar, él va a jugar porque él lo conoce, sabe la metodología de trabajo de BKSS, entonces él va a poner titular. Pese a que no viene jugando Sebastián, perdón, Jason Mendes no viene jugando hace mucho tiempo atrás. Pero recordemos, cuando él iba a la selección o cuando fue al Mundial, ¿dónde jugaba? Él jugaba en el Orlando City desde la MLS, que para el cual a mí no me gusta la MLS. Y fue jugador de selección siempre. Escucha, y no jugaba, en la MLS no jugaba. Fue al Mundial, cada vez que vino a Ecuador lo hizo de gran manera. Ahora, hay jugadores que son ya adaptados a la selección y me parece que Jason Mendes es adaptado a la selección. Y Arriaga no. Arriaga no, pero es lo que está Javi. Ahora, lo de, para mí, debes jugar Jason Mendes y Moisés Caicedo y tratar de que, obviamente, esta línea de cuatro, lo que yo interpreto del técnico BKSS es que esta línea de cuatro no va a subir para nada. Se van a mantener los cuatro. Por ahí, puede que Piero suba, pero Arriaga lo va a dejar estático abajo. No va a subir para nada. Lo de Vinicius, a ver, yo pienso que el doblarle la marca a Vinicius, yo pienso que puede ser un error para Ecuador. Correcto. No lo deben doblar la marca. Por ahí, por más lo que tú miras que sea rápido, que sea todo. No, dejarlo simplemente que en la media, Moisés Caicedo quizás pueda retroceder un poco y poder ayudarlo, perdón, no hablo cosas que no son. Jason Mendes puede ayudar un poco a la marca con Arriaga, pero doblarle la marca a Vinicius yo no creo que sea una buena estrategia. Y adelante es la gran incógnita que yo presento. A ver, yo pienso que Jeboá es un gran jugador desequilibrante. También puede jugar, como le digo, con Mendes, con Caicedo. Lo puede, yo soy un, ahí me gusta como juega Alan Minda. Alan Minda por la izquierda y John Jeboá por el otro lado. Y adelante, Ender Valencia y Kevin Rodríguez me parece que es lo mejor dentro de lo peor que tenemos. Kevin Rodríguez. Yo me toco Alan Minda. Señor Moisés, pero es que Javi, por eso, Javi, por eso te digo, yo no estoy para criticar ya, porque ya tenemos una lista, tenemos unos convocados, estamos ahora de viajar. Entonces, con lo que hay, porque a ver, no vamos a experimentar con Nison Angulo de delantero o como abajo del 9, ni con Anthony Valencia tampoco. Entonces, Kevin Rodríguez ya es comprobado, ya ha jugado a una selección, a mí no me gusta como juega. Por eso le dije en mi comentario, dentro de lo que hay, es lo mejor que puede haber en la selección. Entonces, ponerlo junto a... Es lo menos peor. Ender Val, es el mal menor ya. Escuchemos, oiga, a Yanimar Medina, también tenemos declaraciones de este convocado por Sebastián Becacés. Adelante. Primeramente, voy a decirle que no me siento como un invitado, me siento como uno más del grupo y estoy aquí para ganarme el puesto. Bueno, no es lo mismo jugar por mi perfil, pero si toca, toca afrontar esas cosas. Si toca, Si toca, toca. Yanimar Medina. A ver, señor Diego, lo escuchamos. Don Diego dice. Déjeme decirle que Javier Arriaga, bueno, tampoco no es de mi gran agrado, pero Javier Arriaga viene actuando en el New England, en su equipo en Estados Unidos, como un lateral derecho, de momento. Ahora, al momento de, incluso hice hasta un dibujito, estuve haciendo un dibujito. Tiene preparado. Aplicado el señor. Al momento, me viene preparado, pero no me dejan hablar. Pero por eso fue. Y con respecto a lo que tú estás diciendo, al momento de defender, va a formar una línea de 5, 5, 4, 1. Ya, eso es lo que se lee. Al momento de atacar, forman una línea de 3, 4, 3, poniendo como un extremo a Yohaner Chávez, y cuando retrocedan, se transforman en esa línea de 5, Piero Incapi como un lateral izquierdo, Javier Arriaga como un lateral derecho. Al momento de atacar, Yohaner Chávez, y el que vaya por la derecha, llevó a Ángel Vena, quien sea, ingresan como unos, por el carril. tú dices que el carril se va a salir con Yohaner Chávez como lateral izquierdo. Exacto. Arriaga por derecha, y en el centro. No como lateral izquierdo, como un extremo. Porque ya en estas estructuras, cuando hay 5, jugadores al fondo, ya no hay laterales, hay carrileros. No sé si pudiste ver, te invito a que en el momento juegas los partidos, los últimos partidos del Elche. En el Elche jugaba un delantero, un marroquí, que se lo sacaron después a Becaseze, y detrás de este delantero, que tiene las características muy parecidas a las Einer Valencia, jugaba otro, un delantero atrás de él, un poquito más rápido, más chiquito, pero es lo que yo creo que va a intentar hacer con la selección. Un poco lo que pasaba con Gustavo Quintero, me recuerdo, ¿era con Quintero? ¿Qué? Cuando jugaba Einer Valencia con Michael Estrada, como segundo delantero. No, eso fue con Gustavo Alfaro. Ah, con Gustavo Alfaro. Con Quintero jugaba, me parece que el Chucho, no, Felipe con Einer. Felipe Caicedo, oiga, que también, dicho de paso, dijo que en esa convocatoria faltaba Leonardo Campana. Nos vamos a una pausa, señores, rematamos cualquier tema ya en el siguiente bloque, aquí en Catomía Sports, hablando de la Tricolor, que juega este viernes, señores, viernes a las... Muy bien, estamos ya en el último bloque de Catomía Sports, en este día martes, martes 3 de septiembre del 2024, a pocos días, ya contando las horas para el debut de Sebastián Becacés al frente de la Tricolor Nacional. ¿Qué se espera? Es una incógnita, pero en todo caso, viendo y escuchando y analizando a todos estos jugadores, querido Juanpi, invita a la ilusión, invita al optimismo de saber que al menos podemos arrancarle un empate, un punto a la selección brasileña en Curitiba. Quizás un empate se pueda traer de Brasil, pero no veo al equipo como para ganar, no lo veo con esa decisión, no los veo ilusionados a los jugadores, cuando los ves llegando a la casa de la selección, no se nota esa alegría, esa emoción. Creo que puede venir de que es el primer partido de Sebastián Becacés. Quizás, igual este partido va a servir para corregir y plantear mejor contra Perú en caso de que el resultado sea adverso, pero si Ecuador saca la victoria de Brasil, sí, saca la victoria ante Brasil, pues ¿por qué no probar el mismo once contra Perú? Oye, pero me hagas preocupado con tus palabras, Juanpi, porque sacar algo adverso, y voy contigo, Sabri, con Javier Arriaga por derecha, sabiendo que está Vinicius, que no es que está para ganar ya el Balón de Oro, pero está en el Real Madrid y está en forma, el brasileño. Está para ganar el Balón de Oro. Quizás que va a cambiar, va a cambiar. Bueno, eso es otro debate, pero Vinicius es del Real Madrid y es un jugador top. Dicho eso, va a curir Javier Arriaga. No sé con qué resultado podamos regresar, Sabri. O sea, realmente fuimos también al Mundial con Michael Estrada y aún así hicimos un buen Mundial entre cómics, así que Javier Arriaga como que no es algo malo, por así decirlo. Bueno, realmente ya lo ha hecho Colombia, ya lo ha hecho Venezuela, que les han robado puntos a Brasil, realmente no es algo imposible, que es un poco difícil, como lo comenté en el bloque anterior, realmente es algo que está ahorita acostumbrándose a la tricolor, va a tener un nuevo entrenador, va a tener una nueva forma de juego, que esperemos le funcione, realmente si saca un empate, se tiene que celebrar como que ganó, porque será algo difícil. No sé si va a estar de acuerdo con eso Andrés. No, no, ya esa actitud de que el Ecuador tiene que ir siempre. Es conformismo, siempre atrás, atrasito, o despacito. El equipo que tiene no está para él. Vamos a vender humo, usted mismo lo dice Andrés Mujeres. Este Brasil, a mí no me asusta para nada, Venezuela con poco, a ver, Venezuela tiene menos que Cor, nada que ver. Me van a decir que nos andó en la Copa América, listo, está bien. ¿Qué selección es más fuerte, Venezuela o Ecuador? Ecuador. Venezuela fue y le sacó puntos a Brasil en Brasil, y ojo, ya entonces si Venezuela, Venezuela jugando mucho mejor que Brasil, esta Brasil, señores, ha perdido tres partidos seguidos en la eliminatoria. Está baja. Está abajo de nosotros. Si este Brasil... Pero Ecuador es especialista para hacer... No, no, para resucitar a los iguales. Entonces si Ecuador pierde ante Brasil, básicamente Venezuela es superior a nosotros. Para mí... No, la lógica no existe. Para mí si Ecuador pierde ante Brasil, hay muchísimo, muchísimo por criticar. No, es que, a ver, si Brasil nos gana 1-0, venir a decir, bueno, fue Brasil 1-0. No, 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 señores, hay que corregir rápido. Si Brasil, este Brasil nos gana, para mí ya es una alarma roja, porque este Brasil no asusta a nadie. Yo me quedo con el Brasil de la Copa América, me quedo con el Brasil de las eliminatorias. Brasil está por debajo de nosotros. Me parece que Ecuador, no nombre por nombre, ni tampoco colectivamente porque es un nuevo equipo. Pero si nos quedamos con el último Ecuador contra Brasil, esa es la actitud que jugó contra Argentina, perdón, en la Copa América, esa misma actitud. Y si te pones a ver, Diego y compañeros, es el 90% del equipo que jugó la Copa América. Ese fue el último partido oficial de Ecuador. Entonces lo que se puede hacer es una especie de calcar, como en los dibujantes, calcar algo parecido al último planteamiento que lo hizo muy bien jugando Ecuador a gran nivel futbolístico, ese mismo parar, ese 11, no ese 11, pero bueno, la misma característica contra Brasil. ¿Y por qué no ir a proponer juegos? Yo pienso que si Ecuador se queda muy atrás, ahí sí es peligroso. Recuerden, señores, que amontonar gente en defensa siempre va a ser malo. Defender muy atrás con mucha gente es malo, porque ese sobre población de defensas en el retroceso es muy complicado. Y es obvio que contra Brasil va a presentar una ruptura y contra Perú va a ser más propositivo, más ofensivo. Correcto. Porque está en tu casa. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Que sea un Ecuador distinto de acuerdo al rival y de acuerdo a si está local? No, para mí tiene que ser tal cual en casa y como visitante. Tiene que ser agresivo y atacar. Pero eso con el tiempo, ¿no? Está recién en construcción, en evolución. También el primer partido de Sebastián Meccasese es para aprender este partido te va a quedar de aprendizaje. Si ganas, bien. Si lo pierdes o lo empatas, vaya prueba de fuego en todo caso, porque Brasil, como sea que sea, pero con la perú hay que mejorar. Uruguay, vamos con Uruguay, vamos con Uruguay. Luis Suárez, señores, acaba de retirarse de la selección uruguaya, un grande de la selección charrúa. Tenemos declaraciones, ¿no? Sí, hay declaraciones. Escuchemos lo que ha dicho el jugador uruguayo. Vamos, adelante. Sepan, entender que el día viernes me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país. Bien, bien, grande, grande, Luis Suárez. De verdad, toda nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro amor, nuestra admiración, al menos la mía. De los mejores nueves. De los mejores nueves del jugador, señores. Un cazador, un killer de área como pocos en el mundo. Lo demostró en el Barça, lo demostró en la selección uruguaya, lo demostró en el Liverpool, allá por donde fue, hizo goles y vaya goles, señores. Ahora le dice adiós a la selección uruguaya. Juan Pablo. Dice esas mismas palabras, le decía otro delantero, él no decía lo mismo. Como es delantero del Barça, ahí dice esas palabras. Oiga, pero se da cuenta. Emotivas, qué lindas palabras. Ojo que la selección uruguaya se queda sin doble nueve. Darwin Núñez por suspensión y Luis Suárez que se retira después de esta partida. Y Ecuador va a jugar precisamente, no en esta fecha que corresponde a Brasil-Perú, sino al día siguiente. En cinco fechas. En cinco fechas más y no estará Darwin Núñez y tampoco aquí el señor Luis Suárez. ¿Qué significa esto para Uruguay, Juan Pablo? Creo que es una pérdida un poco dolorosa, pero ya era tiempo de un recambio. Luis Suárez reconoce que ya no está para un nivel de selección uruguaya. Abre la puerta a que vengan los jóvenes, a que luchen como él lo hizo, pero me parece que hay que despedirlo de la mejor manera. Creo que Luis Suárez es uno de los jugadores que más ha amado vestir la camiseta charrúa, lo demostró en el Mundial de 2014, en el Mundial de 2018, en el Mundial... desde el 2010, pero en el 2014 cuando todo era adverso y le ganan el partido de Inglaterra con gol de Luis Suárez, me parece que ahí se ve el amor que tiene Luis Suárez por su camiseta. Sentir la camiseta de Uruguay como la siente Luis Suárez, pocos, pocos, así sintieran muchos jugadores ecuatorianos también a la triste. Ayer, yo todavía tengo el álbum del Mundial de Sudáfrica 2010 y veía la delantera y era Cavani, Forlán y Suárez. José de locura, me siento viejo la verdad ahora ya. 14 años. ¿En qué Mundial fue que mordió y a quién? 2014. Aquellini. Aquellini de Italia, ¿no? De Italia. Bueno, Sabrina, ¿qué significa esto para Uruguay? Sin duda, primero un golpe bajo, realmente ya, como mencionó Diego, creo que se me vino primero a la mente el retiro primero de Diego Forlán, después el de Cavani y después ahora el de Luis Suárez, realmente las estrellas, lo más top que tenía Uruguay en su momento del 2010, ya están dando un paso acosado, nos hace sentir viejos, pero también es una oportunidad para darle paso al talento joven al que ya tiene que decir, bueno, ya cumpliste tu ciclo, tu rol, déjame ahora a mí también tomar la batuta y estar a la altura, si es que me puede, si es que puedo también. Un líder en una selección de las más importantes en Sudamérica y en el mundo, porque Uruguay cuando juega un Mundial realmente se convierte. Es una Uruguay con una garra única y que le cuesta a cualquier selección del mundo vencerla. ¿hay algún jugador ecuatoriano que represente ese liderazgo, esa capitánía que tenía Luis Suárez en la selección nuestra? Antonio Valencia. Antonio Valencia, no, pero de los actuales. de los Moisés Caicedo me parece que... Pero que le falta, está en proceso todavía. Le falta un poco de liderazgo. Pero va por eso. Diez minutos. Señores, estamos casi por ya irnos, pero sí, yo también haré una rueda de prensa como Luis Suárez cuando se retire el señor Andrés Mosquera de aquí de Catomía. No sé si me salgan lágrimas. para poder venir y dar datos claros. Por supuesto, hay que despedirlo, usted tiene que estar presente. Oiga, Juegos Paralímpicos, lo que más le gusta a Mosquera, ¿cómo estamos? ¿Hay medallas? ¿Y de oro? Primera medalla de oro en la historia para el Ecuador y sexto diploma olímpico para nuestro país porque Lisangela Angulo disputó la gran final de los 400 metros planos y se quedó con el sexto lugar al establecer un tiempo de 57.90 segundos y le otorgó un nuevo diploma paralímpico para el Ecuador. También tuvimos la participación del calcense Jim Caicedo que logró un impresionante quinto lugar en la prueba de 1.500 metros planos al establecer un tiempo de 4 minutos 10 segundos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Esta es su primera participación que le otorgó al país dos diplomas en las pruebas de 5.000 y 1.500 planos. Y por último la medalla histórica del día de hoy porque Kiara Rodríguez consiguió la primera medalla de oro luego de superar la prueba de los 100 metros planos. Más allá y por mucho que la selección ecuatoriana no nos da esas alegrías inmensas a nivel de selección a nivel también de clubes miren ahí están los atletas olímpicos y paralímpicos dando lo mejor de sí y dejando el pabellón nacional en lo más alto posible. Ojalá que sepan y puedan repetir reiterar replicar eso también en el fútbol nacional señor Mosquera. Nos vamos con usted. Son siempre importantes medallas para Ecuador felicitaciones a los deportistas olímpicos que están allá en París dando grandes logros para el pabellón nacional. Y ojo que Paulette Méndez ayer consiguió una medalla de bronce. Sí, muy bien. Oiga, sumando por oro plata y bronce. No, no, porque yo sé cómo usted siente los Juegos Olímpicos también como debe ser. Muy bien, eso es todo por hoy. Mañana de aquí hasta el viernes tenemos mucha información y mucha opinión sobre todo de la selección nacional en esta nueva era Sebastián Bécalcese, Juan Pablo Cortés, Andrés Mosquera, Sabrina Briones, mi querido Diego Almeida y quienes hablan Javier Méndez mañana su cita con nosotros a partir de las 7 en punto de la noche. Los amamos, chau. Chau.